Másicos del pueblo Másicos del pueblo Pues muy lindo, es algo muy lindo para nosotros, ya que eso representa lo que nosotros sentimos por Costa Rica y todo, es demasiado lindo. De muy excelente manera y por dicha pudimos llegar hasta acá. Es un orgullo representar a nuestro colegio y de ahí por la independencia y todo. De ahí es un orgullo porque salgo de nuestro país y representar al colegio de esta forma es muy bonito. Bueno, creo que es un orgullo porque uno está representando al país y más que la libertad que tenemos como democracia en un país de libre expresión. Bueno, es la primera vez, nunca había tenido la dicha de esta linda actividad, verdad, pero no, aprovecharla y la aproveché y me metieron ahí y ahí vine y aquí estoy para llevarla a cabo. Esto, digamos, para mí es algo muy chido, bastante, porque estamos representando no solo la zona sur, sino Pérez y León y todo. En realidad sí es muy bonito y más ahora que sí pudo llegar porque a su parecer no iba a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!